¿Cómo realmente puedes fortalecer tus conexiones en el mundo digital para alcanzar nuevas oportunidades y crecimiento? Mi nombre es Ramky Love y hoy quiero compartir contigo algunas estrategias poderosas para construir y mantener una red de contactos en esta era digital. Permíteme contarte una experiencia que cambió mi perspectiva sobre lo que es el network. En mis primeros intentos de establecer estas conexiones significativas solía depender exclusivamente de métodos tradicionales como reuniones en persona y bueno intercambios de tarjetas y eventos de este tipo. Pero sin embargo sentía que algo faltaba como si no pudiera realmente crear vínculos verdaderamente profundos y duraderos, que eso era lo principal. Entonces un día reflexionaba sobre mi enfoque, me di cuenta de que debía adaptarme a los tiempos y aprovechar lo que son las herramientas digitales a mi disposición. Al aplicar estos métodos, mi red de contactos totalmente creció exponencialmente, abriéndome puertas a oportunidades valiosas. Y hoy quiero optimizar este aprendizaje para ti, para que no pierdas tiempo cometiendo los mismos errores. Es todo lo contrario, te envío mis mejores deseos en todos los niveles, como siempre, en salud, por supuesto, en paz, en amor, en abundancia, en riqueza y armonía. Te invito a activar todas esas notificaciones, a darle a esa campanita para no perderte ninguno de los episodios llenos de contenido valioso que estoy compartiendo, subiendo en cada día. Ahora sí vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Te invito a que adquieras la trilogía El Sonido de tu Corazón. Y aquí mismo es esta trilogía que está transformando a muchas almas universales. La enviamos a cualquier parte del mundo. De hecho, la están pidiendo y la estamos enviando semana por semana. Para iniciar con esta fuerza del networking digital, es fundamental que construyas una presencia auténtica en las redes sociales. No se trata solamente de tener perfiles en diversas plataformas, sino de mostrar quién eres realmente, lo que puedes ofrecer. Comparte simplemente tus conocimientos, logros y también tus desafíos. Esto no solo humaniza tu perfil, sino que también atrae personas que resuenan con tu autenticidad. Yo te comento, la autenticidad es la clave en el mundo digital. Las personas conectan mejor cuando sienten que están interactuando con alguien genuino. Y esto es justamente lo que aprendemos en la trilogía. No tengas miedo de mostrar vulnerabilidades. Al hacerlo, no solo atraerás a otros profesionales, sino que también crearás una base sólida de confianza en el mundo digital con las herramientas de comunicación que son importantes. Plataformas como Zoom, Slack, Microphone Teams no solo van a facilitar la comunicación, te van a permitir la colaboración en proyectos y en lo que es la creación de relaciones laborales más estrechas. Simplemente aprende a utilizar estas herramientas eficientemente y no dudes en proponer reuniones virtuales para conocer más de tus contactos. Ya no es simplemente necesario estar en la misma ciudad o incluso en el mismo país para colaborar efectivamente. Simplemente aprovecha estas herramientas para organizar lo que son sesiones de brainstorming o webinars o simplemente para mantener una conversación más personal con tu red de contactos. Esto no solo fortalecerá tus relaciones, sino que también demostrará tu compromiso y profesionalismo. Los eventos virtuales como webinars o conferencias online y talleres, esto se ha convertido realmente en una herramienta poderosa. Yo las utilizo y por eso la comunidad está constantemente con nosotros y simplemente participa activamente en las sesiones de las preguntas y respuestas y no olvides interactuar con otros asistentes en los chats. Muchas veces estas interacciones pueden llevar a conexiones inesperadas y valiosas. La clave para aprovechar al máximo estos eventos es estar simplemente preparado. Investiga sobre los ponentes y los temas que se hablarán. Prepara preguntas relevantes y no tengas miedo de hablar en los chats o ahí mismo. Después del evento sigue los ponentes y a otros participantes en las redes sociales y continúa esa conversación para que sigas en crecimiento. Este seguimiento puede ser el inicio de una relación profesional fructífera. Otra forma efectiva de fortalecer tu red es creando y compartiendo contenido de valor. Esto puede ser en forma de artículos, videos, podcast o incluso publicaciones en redes sociales al compartir tu conocimiento y experiencias. No solo demuestras tu experiencia sino que también atraes a personas interesadas en tu área. El contenido de valor actúa como un imán. Esto es atrayendo a aquellos que están buscando información y conocimiento en tu campo. Además de compartir contenido regularmente, esto te posiciona como un líder de pensamientos en tu industria. No tengas miedo de ser creativo y de probar diferentes formatos. La clave es ser consciente y auténtico en tu mensaje. No esperes a que las oportunidades de colaboración lleguen a ti. Sé proactivo y busca proyectos en los que puedes tú realmente participar y ofrece tu ayuda en iniciativas que te interesen y que estén alineadas con tus habilidades. La colaboración es una de las más efectivas de fortalecer tu red y de aprender nuevas habilidades. Al colaborar no solo estás aportando tu experiencia sino que también estás aprendiendo de otros. Este intercambio de conocimientos y habilidades es invaluable y puede llevar a relaciones profesionales muy sólidas. Además, al ser proactivo, esto demuestra tu iniciativa y tu deseo de contribuir, lo que es muy valorado en cualquier red profesional. Utiliza herramientas de gestión de relaciones, por ejemplo CRM, para organizar y gestionar tus contactos. Estas herramientas te ayudan a mantener un registro de tus interacciones, a recordar fechas importantes, por ejemplo, y planificar seguimientos. Entonces, esto puede ser especialmente útil cuando tu red empieza a crecer y se vuelve difícil de mantener un seguimiento manual. Un CRM te permite tener una visión clara de tu red y ayuda a identificar oportunidad de conexión. Por ejemplo, puedes programar recordatorios para enviar un mensaje de cumpleaños o para facilitar simplemente a alguien por un nuevo logro profesional. El networking no se trata solo de recibir sino también de dar. Sé generoso con tu tiempo y conocimientos. Ayuda a otros siempre que puedas y muestra gratitud cuando alguien te ayude. Entonces, esta actitud no solo fortalece tus relaciones, sino que también te posiciona como una persona totalmente confiable y que sea valiosa. Entonces, la generosidad y la gratitud son pilares fundamentales en cualquier relación. Simplemente cuando ayudas a otros sin esperar nada a cambio, creas un ambiente de reciprocidad y confianza. Además, al mostrar esta actitud, tú reconoces y valoras el esfuerzo de los demás, lo que fortalece aún más tus relaciones. Tanto ser mentor como buscar mentores puede ser extremadamente beneficioso para tu red. Como mentor, puedes guiar y ayudar a otros a crecer lo que fortalece tu posición como líder en tu campo. Como aprendiz, puedes aprender de la experiencia y sabiduría de otros lo que te ayudará a crecer y avanzar en lo que es en tu carrera. Finalmente, quiero destacar la importancia de la paciencia y la perseverancia en el networking. Construir una red sólida y efectiva no sucede de la noche a la mañana. Requiere de tiempo, de esfuerzo, de inversión, de energía, de una inversión constante en las relaciones. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Sigues simplemente trabajando en lo que es en tu red, siendo auténtico y proactivo y los resultados llegarán con el tiempo. Te invito simplemente a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu propia vida. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasos tomarás para expandir tu red de contactos? ¿O qué herramientas o plataformas ahora explorarás? Además, recuerda que el networking es un proceso continuo. Así que no temas, comenzar de poco a poco y construir gradualmente tu presencia y tus conexiones. Querida alma universal, nuevamente gracias, gracias, gracias por permanecer hasta este punto, por aprovechar este contenido de valor. Espero que estos consejos te hayan inspirado a adoptar un enfoque estratégico y efectivo para construir y mantener una red de contactos sólida en la nueva era digital. Entonces, no te detengas aquí, sigue aprendiendo y creciendo. En la descripción de este episodio, aquí encontrarás enlaces a recursos adicionales, de herramientas que esto te ayudarán a dominar el arte del networking digital, por ejemplo. Y recuerda darle like a este video, suscríbete a este canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre futuros contenidos que estoy subiendo casi diariamente. Entonces, no estarás solo en este viaje, estaré yo aquí para guiarte, apoyarte a mis posibilidades, en lo que pueda, a mi experiencia a través del éxito y que puedas conectar en estas simplemente conexiones. Nos vemos hasta el próximo episodio. Nos vemos, SIAO.